de algunas proyecciones del documento. Pero de algo yo estoy seguro. Yo he trabajado con este estudio de apocalipsis más de diez veces. Y como decía al principio, siempre voto los papeles para empezar de nuevo. Y cada vez me reafirmo en que el que ha de venir, vendrá. Claro, sí, probablemente usted no concurra conmigo en alguno de mis planteamientos, que es el hecho de que yo no estoy buscando en Israel el reloj de Dios, porque Dios no tiene reloj. Ni ando buscando en las noticias, ni en los periódicos, ni ando mirando los países de Europa, ni me interesa nada. A mí me basta creer que Jesús dijo que vendría. Y como yo le creo a Él, yo lo espero. Algún día venga. Y Él es tan sabio que me dice, no te preocupes, que si yo no voy, tú vienes. Nos encontramos, nos vamos a encontrar. Así que no te apures, que si yo por amor a la humanidad me voy a tratar un poquito más, y tú tienes mucha prisa, yo te mando a buscar, que viene la vida, que viene para acá arriba, es lo que yo decido hoy, es lo que yo voy allá. Pero yo no voy a hacer del Apocalipsis un libro de miedo, yo no voy a hacer jamás del Apocalipsis un libro para llenar de tesoro a la gente, para empezar a inventar cuentos de que guarden agua, de que guarden comida, de que guarden ponte, y de habichuela, y de arroz, porque con toda honradez, el reino de Dios no es comida ni de vida. Yo quiero vivir una vida cristiana de paz, yo quiero vivir una vida cristiana de sosiego, yo quiero vivir una vida cristiana de gozo, de entusiasmo en el Señor al que creo, y yo no voy a permitir que nadie me dañe los nervios, ni me dañe las emociones, diciéndome, no viene hoy, pero viene mañana. Ya encontré quien es el Anticristo, y ya sé cuál es la gran... Y ya nació, ya nació. Yo no pierdo el tiempo en nada de eso. Yo me voy a acostar esta noche, deseando que el Señor venga hoy. Pero si no viene hoy, me levantaré por la mañana deseando que venga mañana. Y a fin de cuentas, ¿cómo le digo que venga cuando le dé la gana? Porque Él tiene un plan, y Él sabe cuál es el plan a seguir. ¿Qué es lo que me dice eso? Que yo seré bienaventurado cuando el día que venga, yo esté haciendo su voluntad. Y ese es mi deber y esa es mi responsabilidad. Pero aquí a nadie le vamos a dañar los nervios, ni le vamos a crear crisis nerviosa. Usted va a salir de aquí en el Estudio de Política creyendo que el Señor vendrá, pero si mañana amanece, póngase a trabajar, porque es bueno que cuando el Señor venga lo encuentre trabajando y no de vago. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta hoy? Hasta aquí. Vamos a ver. Si hay alguna pregunta. Fuerte para... Yo una vez escuché en un rumor de pasillo, de pasillo de iglesia. Había el documento apocalíptico que se le achacaba a Pedro. Sí. Es cierto. Es cierto. Me gustaría que usted no sea tan amable en este siglo. Sí, cómo no, cómo no. Él dice que escuchó una vez en un comentario de que había un apocalipsis que se le achacaba a Pedro. Sí. Hay varios apocalipsis que se escribieron en el primer ciclo y en el segundo ciclo y en el tercer ciclo. Están. Pero, obviamente, no hay manera de probar que lo haya escrito ninguno de los apóstoles. La iglesia primitiva no escribió documentos apocalípticos. La iglesia primitiva se circunscribió a hablar de los dichos, de los hechos y de los milagros de Jesús. Su misión era totalmente distinta y diferente. Bien, una mano más levantada. Héctor, sí, por favor. Ajá. Sí. Imagínate, ¿quién iba a escribir en el tiempo de Noé? No había manera de poder de poder escribirse. No, no. O sea, no hay ninguna evidencia. No hay ninguna evidencia. De que esos autores sean auténticos. No, no hay. Por eso no fueron aceptados. Por eso, claro, sirve muy bien como documento de referencia. Plantean unos contextos históricos interesantes que yo los he mencionado aquí hoy, pero no tienen ninguna validez teológica desde el punto de vista escatológico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con lo que hemos discutido hasta hoy? Yo debo partir de la premisa que todos entendimos. Ah, allá, sí. Ah, el nombre del libro de Wilfredo. El autor es Adrián Diez Macho. No es que sea Diez Macho. Diez Macho. Diez Macho. Debimos haber dicho Andrés a la décima potencia. Adrián Diez Macho. Diez Macho. Y el libro es precisamente el título ¿Se parece mexicano? No. Sí. Son ocho libros. Son ocho tomos. ¡Wow! Sí. Son, son, el título de la serie es de los libros de los apócrifos. Los libros, los libros apócrifos. Pero es excelentísimo. La verdad que es una joya. Hay que conseguirlo desde España. Si quieren, tienen interés a través de Wilfredo que con todo el respeto es el ratón de biblioteca. Yo me consulto. Porque tiene, tiene, tiene un arsenal bibliotecario extraordinario y una vida. ¿Qué es? ¿Qué es un diccionario? Bueno, en diccionarios, hay, hay muy buenos diccionarios. Hay diccionarios teológicos griegos, hay diccionarios teológicos geobreos, pero, pero, pero hay diccionarios sencillos. Por ejemplo, está, hay, hay un diccionario que, que yo recomiendo mucho, escrito precisamente por un teólogo hermano dominicano. Este, es excelentísimo, pero excelentísimo por demás. Este, este hombre fue diputado en Israel. se quedó en Israel y hizo un doctorado en literatura hebrea. Lo que no pudo hacer el, el, el profesor Samuel Vila, que, el diccionario, obviamente, que por excelencia se usaba en los, en los institutos, en los seminarios bíblicos, obviamente, este diccionario del que yo le estoy hablando sobrepasa por mucho, pero sobrepasa por mucho la información al de Samuel Vila. ¿Se ha pedido Locke? Es Locke, L-O-C-K-W-A-R-D. Es el autor. Locke, sí. Pero es un diccionario excelente. Si usted se puede hacer de él, está en unos 28, 28, 30 dólares. Yo quise conocerlo personalmente y el día que iba a visitarle, él estaba convalesciendo de cáncer y desgraciadamente le habían dado una terapia ese día y se había quedado dormido. No tuve ese privilegio. ¿Ah? L-O-C-K-W-A-R-D. W-A-R-D. Lo compraste en SANS. ¿Lo compraste en SANS? Mira que bien. Pues mire, yo le presto la tarjeta mía al que no lo acepte. No. 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 Ah. Sí, viene en español. Viene en español, sí. Claro. Yo tengo diccionarios del griego al español, del hebreo al español, pero, pero realmente son diccionarios más de análisis crítico que otra cosa. Pero un diccionario práctico, ese, excelente. Pero, ¿Ustedes tienen también un libro? No, 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 no. No, 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 sí, hay, no, hay buena literatura, o sea, mire. Y es un libro, un solo tomo, cada vez que tenga otro tomo. Claro, mire, un día, sáquese un día y vaya al seminario evangélico de Puerto Rico y usted verá una biblioteca cristiana de cuatro pisos, llena de libros teológicos, de pared a pared. Cuando el seminario evangélico en la década del 80 iba a ser acreditado por el Consejo de Educación Superior, y va a ser acreditado.